¿Qué pasa quebrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO Bueno, el día de hoy que es el extraño que yo les he dicho es el día de hoy Este es el segundo vídeo, ¿vale? El primero lo tenéis por ahí, ¿vale? O al final de este, os recomiendo, sinceramente, que vayáis a ver primero el otro vídeo Porque es la primera parte, ¿vale? Y si no lo veis primero, pues vais a tener spoilers aquí, en este vídeo Y muy pronto, os aviso en cuanto haya spoilers, ¿vale? De ese primer vídeo Pero bueno, os recomiendo que vayáis primero a ver ese y luego este Estoy en mitad de mi evento del incienso, ¿vale? En el cual va alternando el tipo agua, siniestro, agua, siniestro, agua, siniestro Durante las diferentes horas de este evento, que son seis en total Empieza a las 11 de la mañana en tu horario local y acaba a las 5 de la tarde, ¿vale? Y ahora mismo yo me encuentro que voy a editar el vídeo que os habré colgado ese primero que os digo, ¿vale? Voy a hacer la miniatura y toda la historia, entonces... Y después voy a comer Entonces, voy a pasarme un rato del evento sin poder jugar, entre comillas, ¿vale? Porque he hecho limpieza y he dejado para que podamos jugar con la Pokémon GO Plus las primeras horas Y después veremos la parte final del evento también en este vídeo, cómo capturo yo O sea, ahora lo que voy a hacer es un pequeño corte Volveré al cabo de una hora, una hora y media, entre que como, edito el vídeo, lo subo y todo, el resto, ¿vale? Y acabaremos la parte final de este evento capturando manual, pero antes os enseñaré todo lo que ha capturado mi Pokémon GO Plus Que puede ser que capture algún que otro Shiny o capture algún que otro Pokémon bueno y demás Así que, ojito, que puede ser que tengamos suerte, cruzamos los dedos, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar mis últimas capturas para que veáis todo lo que puede capturar la Pokémon GO Plus durante este rato ¿Vale? Ahora estoy en la hora de tipo agua Me queda agua, siniestro, agua y siniestro Me quedan 4 horas, realmente 3 horas y 50 minutos de evento, ¿vale? Así que, vamos a disfrutarlo, os voy a enseñar, cuidado, spoiler, ¿vale? Si no habéis visto el otro vídeo, id primero Y, por aquí estamos, ¿vale? Por aquí estamos, o sea, el último capturado es Estelota Pero bueno, podemos mirar que tenemos ese Sableye 100% que hemos conseguido en el primer vídeo, ¿vale? Ese Carbaña, pues por aquí es lo que vamos Vamos a activarla ya directamente La activamos y vamos a ir haciendo las capturitas pertinentes Y a ver qué es lo que es capaz de hacer nuestra Pokéball GO Plus Durante este rato que esté editando Subiendo el vídeo Y coma y vuelva para seguir con las capturitas Así que KeyBrons, vosotros lo veréis ahora mismo al instante Mirad ¡Pum! Vale, ya está Ya he hecho lo que tenía que hacer Ya hemos comido Ya está todo bien, ¿vale? Y nos quedan prácticamente 2 horas de evento Quedan prácticamente 2 horas de evento Que a partir de ahora Bueno, voy a dejar la pulsera mientras esté revisando Lo que, uy, que se me cae Lo que hemos podido capturar, ¿vale? Y vamos a ver Vamos a ver el trabajo que ha realizado ¡Pum! Ya estoy viendo Carbaña Shiny Carbaña Shiny Malísimo, por favor Malísimo Oye, pulserita Mec, te quiero, tío Te quiero Es que eres muy grande Vale, vamos a seguir bajando ¡Pum! Sneasel 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 Shiny En la hora del siniestro se ha cascado un Sneasel ¡Vamos! Y bueno para PvP Y bueno para PvP, KeyBrons Que Weavile es una máquina Porque es hielo siniestro Y va Depende como contra los Contra los dragones Va muy bien Y contra los Giratinas Va de fábula O sea que Cuidado con este Sneasel para PvP ¡Qué maravilla, KeyBrons! ¡Guau! ¡Qué maravilla! Continuamos Venga, a ver A ver ¡Dámelo todo! Dime que sí, por favor Dime que hay algo más Sería muy descandaloso Dos Shinies, KeyBrons Alomomola Vale Este Garbaña es el de antes Con los dos Wingull y el Lotat Vale, pues ojo Ojo No ha estado en nada Pero que nada mal ¿Vale? Dos Shinies durante este rato Bien Bien En dos horas Pues prácticamente Yo he hecho tres O sea, yo he hecho tres El dos O sea, más o menos Perfecto, ¿vale? En el vídeo anterior Me refiero, ¿vale? Y vamos a ver si hay alguno Que sea 100% de UV No El último es el Saber Eye Y vamos a ver Si hay alguno Que sea bueno Para algo Además de mi Snizzle Claro Vale, tampoco, ¿eh? Tampoco, ¿eh? O sea, es todo Todo malísimo Todo purria Lo que ha capturado Lógico Lo bueno a lo mejor Se le habrá escapado Es lógico, ¿vale? Y ahora sí que sí Lo que me dispongo a hacer Es parar la pulsera Y empezar mis capturas Manualmente Y os las voy trayendo Sí o sí A ver si Porque no he visto ni uno, ¿no? O sea, no he visto ni un Escargi Escargi Escragi Uf, cómo me cuesta decirlo No he visto ni uno O sea que No, no, no En la hora de siniestro Ni uno, ¿eh? O sea que me queda Me quedan ahora mismo 45 minutos De tipo agua Y Una hora De tipo siniestro Crucemos los dedos Y vamos a ver Qué es lo que conseguimos Durante Este ratito Así que ¡Vamos! Entramos en la última hora Última hora De este evento Del incienso Os comento En el de tipo agua Las capturas que me han llegado a mí De De Manuales, ¿vale? Sin la pulsera Ningún Shiny No estoy teniendo suerte No sé por qué No sé si Poner la Pokéball Porque lo hace bastante mejor que yo ¿Vale? O por lo menos Lo ha ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este Markrow? Por favor, hijo de mi vida ¿Qué te pasa? Vente ya, hombre Y como podéis ver Ya salen los tipos siniestro Así que me queda Una hora Una hora Para conseguir Más Shinies Manualmente ¿Vale? Así que Ahora vamos a ir poco a poco Perfecto Otro Markrow Vale, no Shiny Lo voy a dejar un momento ¿Vale? Para enseñaros Lo que he capturado Manualmente Así un poquito Para que veáis un poco Lo que he capturado De tipo agua ¿Vale? Carbañas, Asaco Marril Lotat Seal Carbañas, Carbañas Krabis Bueno, Mr. Mine No era del incienso Pero estaba por ahí Torchic igual Hemos conseguido Una Lomomola Solo ¿Vale? Como mola, Lomomola Vale, un Dito Como podéis ver también Krabis Seals Bueno, Barboach Alguno que otro ¿Vale? Seals bastantes Hemos capturado bastante No os voy a engañar Porque ¡Yay! Y que enseño Enseño Esos dos shinies Que han sido De anteriores ¿Vale? Que ya los habéis visto Que han sido De pulserazo Vale, vamos a Continuar Kbrons Y digo ¡Ay! Porque estoy en directo ¿Vale? He hecho estas últimas Dos horas en directo Y me acaban de pegar Un susto Porque están activados Los sustos en directo Y ahora vosotros No lo habéis escuchado Pero me han pegado Un susto Que casi me revienta La patata Kbrons Ahora mismo ¿Vale? Eh... Lo he dicho Por eso he dicho Para no spoilearles Para que lo vean Del vídeo Los que estaban En directo Viéndome Como estaba haciendo Esta parte del vídeo Así que Kbrons Crucemos los dedos Y vamos a ver Esta última hora Del evento de incienso Si algún siniestro Se nos viene En Shiny Kbrons Atención El primer Es... Escargi Escargi No sé cómo se llama Tío No sé cómo pronunciarlo Mi cerebro no puede Kbrons De verdad Escargi No Escargi Escargi No Escargi Su madre en bicicleta Me da igual Primer Primer Que me sale ¿Vale? Ya era hora Piñita Kbrons Aprovechad con Piña Que es un Pokémon exclusivo Del Gowat de Leak Y conseguirlo salvaje Ahora Pocos puntos de combate Me hubiera gustado Conseguirlo de Milo Así ¿Vale? Para tener alguno ya Chetao ¿Vale? Y poder pues eso ¿No? Pero está muy bien 719 Una patraña Este es para intercambio ¿Vale? Pero ya son 6 caramelos Más el del intercambio 7 Más el que te venga Pues Y aquí un Shiny Mirad ¿Veis? Aquí un Carbaña Shiny ¿Veis? Bueno No Es que es del Barça este Es azul grana No es Shiny ¿Qué le vamos a hacer? ¡Vamos! No podía ser que No podía ser Que en dos horas Más jugando No me saliera ninguno No me saliera ninguno Así que Carbañita de mi corazón Shiny ¿Vale? Llevamos un montón de ellos Ya Esto es una burrada Que no es pedazo de evento Como me gustan los eventos Desde casa Por favor Me gustan más los de la calle Pero como no se puede Pues desde casa También me encantan Claro que sí Y este Carbaña Shiny Que se va a venir ¡Pah! Que remate Mi Pokémon acompañante Me captura Me captura Un Carbaña Shiny Vamos que nos vamos Ahí está Clefable el rematador Aunque esté escondido Aunque esté escondido Hace ¡Pah! Maravilloso Maravilloso Vamos a valorarlo Pues no sé Qué potencial Tiene Para PvP Lo que viene Lo que viene Hiciendo Si Sharpedo Llega al máximo De puntos de combate Pero de todas maneras Sharpedo es una castaña Así que Bueno Carbaña Shiny Vale Ya sabéis Que no puede ser una castaña Si es Shiny Vale No puede ser una castaña Si es Shiny Sería una castaña Shiny Unida Así que Bueno Está bien Está bien ¡Vamos! Que quedan 19 minutos A por otro ¡Qué bronce! Aquí tenemos Otro Carbaña Shiny ¡Ah! La madre que me parió Perdón No Ni se te ocurra Te asusta A cada 3 minutos Eh Esto Que creo que lo habéis escuchado Incluso Son los sustos Que me pegan en directo O sea Estos son Me parece que lo habéis incluso Escuchado porque tenía el audio puesto Así que Eh Lo dicho Qué susto Me ha pegado Tío Qué susto Que me ha pegado Os lo digo en serio O sea Es que mirad Me ponen la piel de gallina De Bueno Da igual Shiny Quebró El segundo Shiny Quedan 11 minutos Estoy perdiendo aquí Estoy perdiendo aquí el tiempo Tío Estoy perdiendo aquí el tiempo Con el Con el Shiny Venga va Vamos Los sustos Que me pegan en directo O sea Son Lo que no hay Son lo que no hay Os lo digo así de claro Uno ¡Ah! ¡Otro! ¡Me cago en mi vida! ¡Me cago en mi vida, tío! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Que te ahorco! ¡Manuel! ¡Qué susto me ha pegado! ¡Uf! Por favor Valorar Vale Igual que el otro Parecería bueno para PvP Pero no lo sé O sea No lo sé Me va el corazón a mil Ya no sé Si es bueno Si es malo O yo que sé Quebrons Perdonad Perdonad Pero Esto de hacer Partes de vídeos en directos Me dejan el corazón a mil Segundo Shiny Quedan 10 minutos Vamos a por más Vale Quebrons Os voy a explicar Todo lo que ha pasado En esta última hora Vale Todo lo que hemos capturado Vale Después de los agua Pues un poquito de todo Lo mismo que antes Más o menos Vale Pues más o menos Snizzle Purloin Yandur Skargi Hemos conseguido también Markrows Pochenas Rattatas de Alola Un poquito de todo Vale Y la verdad que por fin Por fin he conseguido Bueno Dos Shinies más Bien Bien O sea una hora Bastante decente Os comento Voy a hacer limpieza Y a valorar Vale Y así os digo exactamente Lo productivo Que ha sido El día De hoy Y Abrons Pues aquí os traigo Todo lo que hemos conseguido Durante este Evento Del incienso Agua siniestro Que ha sido Espectacular Fijaros Hemos conseguido Unos cuantos Alomomolas Vale Que pueden estar bien Para intercambiar Y demás Hemos conseguido Un Seal 96 Un Saber Hay 100% De Juve Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Carbañas Shiny Impresionante Shiny Y además Un Sneasel Shiny No lo olvidemos Vale Un Dito 93 De Juve Que me ha salido Y un Wingull 96 Además También hemos conseguido Ese Si ya Es Scragi Vale Es Escargi Madre mía Que libro Escargi 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 Tres Hemos conseguido Vale Que son tres Por las piñitas Que lo he tirado Con piñitas Son seis caramelitos Más un caramelito Más de intercambiarlo Vale Serían siete Más Transferirlos Si es que te intercambias Por otro Pues la verdad que Bueno Algunos que otro caramelo Me esperaba más Si algún pero Le pongo a este evento Es Que han salido Pocos Escargi Vale Scragi Vale Si algún pero Le pongo Me vais a decir Que lo hago expresamente Pero os lo prometo Que no lo hago O sea No sé pronunciar este Pokémon Lo siento Mis neuronas Petan Keybrons Siete Shinies Brutales Vale Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Un like a tope Siempre se agradece Vale Un like por mi pronunciación De ese maldito Pokémon Que no le voy a decir más Comentad Como os ha ido a vosotros Vale Suscripción y campanita Para estar informado De todo lo de Pokémon De manera oficial En español Este es vuestro canal Y mucha Pero que mucha suerte En vuestras capturas ¡Vamos! Keybron Gamer Vaila conmigo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!